Con el propósito de reactivar la economía y el consumo, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de las familias, del 16 al 19 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin, en el que se espera una derrama económica de más de 10.500 millones de pesos para el Estado de México, mientras que en el Valle de Toluca se esperan 4.000 millones de pesos. Con el fin de semana más barato del año ganamos todo, gana el consumidor que puede adquirir lo que necesita de manera mucho más barata y gana también el comercio que ve incrementado sus ingresos. Así lo indicó el delegado de la Profeco en el Valle de Toluca, Eugenio Martínez, quien señaló que se estará vigilando que todos los proveedores y comercios que participen en esta iniciativa respeten las promociones y precios anunciados, por lo que se instalarán cuatro módulos en puntos estratégicos, así como brigadas itinerantes para atender denuncias, brindar asesorías y realizar conciliaciones. Y para dar cumplimiento a esto, la delegación de la Profeco en el Valle de Toluca instalará cuatro módulos, los cuales estarán ubicados en Plaza Galerías de Pepec, Plaza Galerías Toluca, Obre de Salma y en la zona centro que estará un módulo en Nicolás Bravo, esquina con Hidalgo, además de contar con brigadas itinerantes para atender denuncias, brindar asesorías y realizar conciliaciones inmediatas para los contribuidores en tiempo real. En conferencia de prensa donde estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas la encargada de servicios al contribuyente Aline Denise Rocha, quien señaló que este año se realizará el sorteo del Buen Fin, el cual es organizado por el SAT, a fin de fomentar el uso de tarjetas de crédito y débito e incluso transferencias electrónicas. Los que participan en este sorteo del Buen Fin son todos aquellos consumidores, personas físicas que paguen a través de tarjetas de crédito de débito en las compras que se realicen del 16 al 19 de noviembre. Participan las compras que van desde 250 pesos en adelante. Finalmente invitaron al consumidor a no realizar compras compulsivas, no sobreendeudarse identificando los bienes y servicios que realmente necesita, comparando costos y acudiendo a los establecimientos que mejores promociones ofrezcan con el objetivo de ejercer un consumo inteligente. Con imágenes de José Luis Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López. Gracias. Gracias.